Santos, Santos y Sochi y Chucar Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero, no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No tengo de pensar, de pensar en ti Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de ti Te llevo aquí conmigo Sin ti no te vi y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de ti Te llevo aquí conmigo Sin ti mira el amor No estoy feliz por Dios Regresa por favor Música Me sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de ti No puedo arrancarte de ti Te llevo aquí conmigo Sin ti no te vi y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de ti Te llevo aquí conmigo Te llevo aquí conmigo Sin ti mira el amor ¡Santos y su chanchuna! ¡Santos y su chanchuna! ¡Santos y su chanchuna! ¡Santos y su chanchuna!